¿Gabriel Soto y Irina Baeva tienen una relación? Muchos rumores de pasillos confirman, que Gabriel Soto y Irina Baeva tienen una relación desde hace 3 meses. Gabriel, casado con la famosa actriz Geraldine Bazin y que hace poco introdujeron el divorcio. Se conoció, que fue, debido a las infidelidades de él con Irina Baeva. La pareja, comparte créditos en la telenovela Vino de Amor. En varias ocasiones, han negado que sostienen una relación de noviazgo. Sin embargo, personas cercanas al estudio mencionan, que existe una química bonita entre ellos dos. Hace días, se captó a la pareja paseando por Beverly Hills, lo que al principio se creía que Barba iría sola. Luego de las fotografías se confirmó que las parejas andaban juntas, aunque ellos lo negaron. Las fotografías hablan por sí sola. Cuando la pareja fue captada, ella, presumió de sus compras por varias tiendas de Beverly Hills y mencionó, A quien no le gusta ir de shopping, hago lo que me gusta, viajar, ir de compras. Baeva presumió todas sus compras. La pareja fue delatada con las fotografías de este viaje, lo que hace presumir que si tienen una relación. Cuando Geraldine Bazán introdujo su divorcio, siempre se pensó que el motivo sería la relación entre Gabriel e Irina, sin embargo, él lo negó siempre. Aunque, entre pasillos se afirma que están muy enamorados, al parecer, no lo quieren dar a conocer, por el que dirán. Soto por ser infiel y ella por haber destruido un matrimonio. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.